A las 8 de la mañana de este viernes, integrantes de la Delegación Sindical Nº 35 de los Servicios de Salud de Oaxaca iniciaron un paro de 24 horas en las instalaciones de la Dirección de Infraestructura, Mantenimiento y Servicios Generales, ubicado en Crisantemos 520 en la Colonia Reforma, esto ante el incumplimiento del pago de las percepciones quincenales a los trabajadores de contrato y la parte complementaria del aguinaldo a los regularizados. Por su parte, Morales Domínguez señaló cuáles han sido los avances hasta el momento. A partir del 15 de diciembre no se pagó en tiempo y forma, hoy el día 15 del mes de enero debieron habernos pagado la segunda parte del aguinaldo y también las quincenas de los compañeros de contrato, actualmente no se ha contado con ese pago. El representante de la sección 35 comentó que desde las últimas quincenas del año pasado había un retraso de pagos. Ante esto se tomó el acuerdo de iniciar un paro de 24 horas por parte de los trabajadores del área administrativa de los servicios de salud de Oaxaca. El secretario general aún no recibe informes. Estamos en espera de que él nos confirme los avances que llevan o en su defecto se pueda prolongar más la toma del edificio. El delegado sindical de la Dirección de Infraestructura dependiente a la sección 35, Francisco Morales Domínguez, aseguró que esta toma de protesta se está llevando a cabo en las ocho regiones del Estado, así como en la capital, donde son aproximadamente 120 trabajadores afectados. Con imágenes de Antonio Coronel, informó para MBM Televisión, Lisbeth Rojas.